De un total de 2,063 pacientes recuperados por COVID-19, solo uno ha acudido a donar plasma para salvar a pacientes que se encuentran graves. Este proceso es una alternativa que ha implementado el Instituto Mexicano del Seguro Social en la clínica número 2 de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, los pacientes recuperados no han acudido a este llamado de solidaridad. Este método no es invasivo y de un donador se pueden reunir tres unidades de plasma que salvarían al mismo número de pacientes graves. El delegado de la Cruz Roja, quien dio positivo en la prueba COVID-19, asegura que ya culminó su proceso y luego de practicarse la prueba y obtener resultados negativos, pudo realizar la donación de manera altruista para salvar la vida de tres pacientes COVID-19 graves. Claudia Lobatón, Meganoticias.